...profundizar, porque a lo mejor no se entiende el tema de la prioridad de los productos para la canasta básica. Mira, un ejemplo. En Cuba hoy reciben leche. Todos los días, un millón de niños. El gobierno cubano tiene todos los días que asegurar leche para un millón de niños. 645 mil litros de leche, número redondo. Yo, a lo mejor, eso es cambiante. A lo mejor hay un especialista que critica, porque no son 645 mil, son 645 mil 513. Bueno, le pido disculpas. Número redondo para que nuestro pueblo lo entienda. 645 mil niños en Cuba reciben leche todos los días de lo que se produce en Cuba, en los campos de Cuba, con recursos o sin recursos. Y sabemos cómo producen leche en Cuba. Hay un grupo importante de productores. Y eso están asegurando 645 mil litros diarios que hay que producir, acopiar, llevar para la industria y repartir, con corriente o sin corriente, con combustible o sin combustible. Y hoy, gracias al esfuerzo de los productores... Que a veces hay lugares, lugares vienen distantes. Gracias al esfuerzo de los productores, de los transportistas, de los trabajadores de la industria, que son parte de ese pueblo que el presidente ayer reconocía su labor, asegura. Pero el gobierno asegura leche importada todos los días para 365 mil niños. Todos los días se busca leche en pueblo para completar los consumos de millones de niños, para 365 mil niños. Ahora, Randy, de las cosas de las que explicaba nuestro primer secretario ayer, el gobierno cubano sigue vendiendo ese litro de leche a 25 centavos en moneda nacional y asumiendo todos los gastos de la diferencia, un gobierno neoliberal hoy estuviera cobrando por ese litro de leche 125 pesos, porque el precio de un litro de leche en el mercado mundial anda en el entorno de los 50 centavos de dólares. Entonces, ¿quién podría tomar leche? Ese 1% que nuestro primer secretario, el presidente de la República, abordaba ayer, que sería el beneficiado o el protegido por una política neoliberal. Y hoy la revolución asegura el gobierno cubano esa leche sin tener en cuenta prácticamente los gastos. Hay quien dice que es más negocio, regalar el litro de leche que cobrar 25 centavos, que es bastante, que es simbólico. Y eso hoy se asume por el presupuesto del Estado a expensas de tener un sistema empresarial muy complicado, con sus utilidades, con el salario de sus trabajadores, pero también se ha explicado ayer por nuestro primer secretario, eso es un ejemplo hoy. Lo que está pasando en la industria del arte para poder asegurar la leche de los niños, es un ejemplo fehaciente de lo que explicó nuestro primer secretario hoy, que es el esfuerzo que hace el gobierno y el sistema empresarial estatal socialista para preservar esas conquistas.